Bienvenidos a Final Trágico, el lugar donde analizamos qué pasaría si el villano ganara y donde nos damos una idea de, bueno, qué pasaría si el villano ganara. Acabo de repetir la misma frase, no sé por qué lo escribí en el guión. Hoy toca el oloroso Pit. Oh, sí. Ay, señores, este fue el villano más complicado de, pues, intentar ver qué hubiera pasado si hubiera ganado porque, literal, muchas cosas no estuvieron en su poder para triunfar. De hecho, esto debería ser más Easy Big Al hubiera ganado, pero votaron por el oloroso Pit, así que tengo que hacer todo lo posible porque Pit gane y se quede en Japón o Tokio, donde sea que iban a exhibirlos. Recordemos que esta sección no es tanto para ver si debían de ganar o no, si tenían la razón o no. No, más que nada es para darnos una idea de qué hubiera pasado si el villano hubiera triunfado. También debo de recordarles que esto es por votación. Nada de que, ay, ahora es este, ahora es aquel. No, somos una democracia en esta sección. Y por ende, las votaciones se dan, bueno, justamente la anterior semana. Así que, ja, espérate cada cuatro villanos para que veas cuándo tocan las votaciones. Así que entremos de lleno en esta película. ¿Por qué perdió el oloroso Pit? ¿Qué debió de haber hecho este hombre o juguete para haber triunfado? Comencemos con la primera razón. Perdió por Big Al, más que nada. Big Al, Albert, o como se haya llamado Al, fue un hombre muy descuidado en cuanto a las cosas que te iría. Tienes en tu poder cuatro juguetes de una edición muy especial que ya no está a la venta. Y te van a dar demasiado dinero por ellos. Sí, los tenías en vitrinas, pero no les dabas tanto cuidado. De hecho, los tenías regados en tu apartamento. Lo que pudiste haber hecho desde un inicio, Al, era, no sé, esconderlos que no se encontraran en ningún lugar. O sea, de por sí te robaste un juguete. O sea, yo creo que, bueno, no fue un robo que digas, uy, cuidado, la policía te busca. Pero al menos lo que pudiste haber hecho es tener cuidado con el juguete. Como estás viendo, este es un factor del cual el oloroso Pete no tenía del todo control. Ahora, en cuanto al oloroso Pete, ¿qué pudo haber hecho este hombre? Ser más malvado y no darle tantas oportunidades al vaquero. El momento crucial donde el oloroso Pete perdió fue en seguir siendo bueno después de que Woody rechazara sus juguetes y éste se fuera. Otro error que cometiste fue en haber dejado la película de Woody y del amigo fiel reproduciéndose mientras Woody tenía este ataque de tristeza y estaba pensando si quedarse o no. Si el oloroso Pete hubiera apagado esa película mientras se está pasando todo el caos de Buzz Lightyear encontrando a su amigo, Woody no tendría estos sentimientos encontrados o quizás sí los tendría, pero no serían reforzados por el concepto de saber lo que era un amigo fiel como pasó cuando vio el comercial de Woody con el niño. Otra cosa que tienes que hacer es que una vez que te das cuenta que hay juguetes que quieren de vuelta al comisario, déjate de juegos. Sales de tu caja, pones a Woody de rehén y le dices a Jesse y al caballo que no hagan nada de ruido o la va a sufrir Woody. El oloroso Pete tenía una pica y como vimos, esa pica era filosa y tenía propiedades como las picas de la vida real, así que con un arma en tu poder podías haber cambiado la situación de las cosas. Esperas un momento hasta que por fin no escuches los ruidos de los juguetes en la ventilación del lugar. Este fue el momento más crucial para el oloroso Pete. ¿Por qué? Uno, porque el oloroso Pete no se enteraba de la existencia de los juguetes de Andy. Si en otro momento hubiera sido más agresivo, cuando entraran los juguetes de Andy al apartamento de Al, se hubieran vengado y tu plan hubiera fallado, se hubieran llevado los restos de Woody. Sin embargo, una vez que Woody se los lleva, ahí es cuando tomas control de la situación. No sigues aparentando que eres bueno, amigable y todo esto, no. De hecho, si nos lo ponemos a pensar, no fue hasta que Woody gritó de verdad fuerte y dentro de la tubería que los juguetes de Andy, que Buzz Lightyear y los demás volvieron. Así que basta con que le rajes el cuello al comisario y le quites los brazos, mientras que a Jesse la obligas a quedarse y a no hacer nada, a no decir ni pedir ayuda. Total, eran las tardes donde se los iban a llevar directo a Japón. Obviamente Woody no moriría. Quedaría una cabeza que su cuerpo no podría reaccionar, o quizás sí reaccionaría. No sabemos del todo cuánta es la resistencia de Woody, pero sí sabemos que incluso si no tuviera una caja de música, seguiría vivo. O sea, ya sabes, la caja donde jalan su listón y dicen ¡Ay, una serviente en mi bota! Ese. Aquí se complican demasiado las cosas para el oloroso Pete. De hecho, esta historia y esta línea alternas es de las más complicadas por el simple hecho de que... Bueno, el oloroso Pete tiene que hacer las cosas rápidas. De hecho, aquí se abren dos líneas alternas en cuanto a lo que pasaría con respecto al oloroso Pete. Recordemos que este juguete siempre quiso estar en una exposición y pasar el resto de sus días ahí. Sí, el único problema con esto era que la exposición solo aceptaría a la colección completa, a Woody, Jesse y al oloroso Pete junto con Tiro al Blanco. Si Woody faltaba, todo el plan se arruinaba. Volviendo a estas dos líneas alternas que te digo, con Woody hecho pedazos, a Al solo le quedarían dos cosas. Una, mandar a Woody como está, esperando que allá en la exposición lo quieran reparar. O dos, volver a hablarle al viejito para que reconstruya a Woody. Dependiendo de esta acción, sería lo que pasaría con el destino de Jesse. De antemano te digo que en estas líneas alternas, los juguetes de Andy ya no harían nada. Ya se habrían ido con Andy, pensando que Woody estaría feliz en esta exposición. Pues te recuerdo, no fue hasta que Woody de verdad volvió a hablarle a Buzz que ellos se dieron cuenta que tenían que rescatar a Woody. Que el oloroso Pete era malo. En estas líneas alternas, simplemente piensan que está feliz con los nuevos amigos. Algo decepcionados y desilusionados, pero esperando que le vaya bien a Woody. En pocas palabras, el destino de Toy Story 4, pero malvado. En la primera línea alterna, donde Big Al manda los juguetes tal como están, con Woody destruido junto a Jesse y tiro al blanco, el oloroso Pete tendría que encargarse de destruir a Jesse también, para que así pudieran llegar a la exposición. Pero estaría más calmado, porque sabría que alguien vendría a repararlos tarde o temprano. Porque sabría que el viejito que arregló a Woody, también arreglaría a Jesse y a tiro al blanco. Así que por ende las cosas estarían bien. Y aquí me dirás, pero espera un momento, Daniel, hermoso lord y señor. ¿Qué acaso con Jesse y Woody tiro al blanco reparados? ¿No podrían planear una revolución contra el oloroso Pete para sacarlo? El viejito al darse cuenta de lo descuidado que era este Al, mantendría en vitrinas con candado a los juguetes. Y los pondría en una caja, de tal forma que Al no pudiera hacerles nada, para que no tuviera que ir una tercera vez a tener que reparar los juguetes. No porque fuera tedioso reparar los juguetes, sino porque se notaba que estaba hasta la madre de este Big Al. Así que fácil, para evitar seguir con este cliente molesto, los pongo en vitrinas cerradas con candado, y en cajas oscuras para que así este no haga nada. Es más, le digo que no toque esa caja y que no los toque para nada. Que por nada abrir el candado de estas vitrinas, tal como lo hace con el oloroso Pete que está en su caja y no se rompió para nada. ¿Por qué me estoy enfocando tanto en la segunda línea alterna y no en la primera? Fácil, porque ambas líneas temporales siguen igual hasta que llegan a Japón. Porque en ambas líneas temporales vamos a tener que preguntarnos qué pasaría una vez que llegaran a Japón. Aquí no habría evento en el aeropuerto, donde los juguetes de Andy intentan rescatar a Woody y a los demás. No, como te dije, ellos ya están en casa con Andy. Bueno, Andy sigue de viaje. Es cuando los juguetes del rodeo de Woody llegan a Japón que nos preguntamos otra vez lo que pasaría en las líneas alternas. En esa línea donde los juguetes hechos pedazos llegan a Japón, pasan dos cosas. O le devuelven los juguetes al oloroso Pete, o lo reparan. Al ser un museo, los museos están especializados en reparar cosas rotas, o en reparar o intentar hacer réplicas de las cosas para que se puedan mostrar en las exhibiciones. Por eso no tenía tanto problema en que los juguetes estuvieran rotos camino a Japón, pues el oloroso Pete lo dijo. Te rompieron una y te pueden romper varias veces, y aún así te van a reparar. Por más veces que rompan a Woody, él va a ser reconstruido. Es una pieza muy invaluable para Japón. El problema aquí es que una vez reparados los juguetes, serán puestos en una exhibición. Una exhibición donde no tendrían vitrinas, donde no tendrían algo que protegiera al oloroso Pete de la furia y del enojo de Woody, Jesse y la vaquerita, y de tiro al blanco. Así que el oloroso Pete simplemente estaría cargando algo de tiempo antes de que le pasara algo por parte de estos juguetes, quienes estarían súper molestos con el oloroso Pete. Digo, los destruyó. No sé si morirían o no, la verdad, porque aún no sé los extremos de resistencia de los juguetes. Solo sabemos que algunos juguetes son capaces de morir y otros no. Así que por eso me quedo con el lado más humano, más familiar del asunto. Que Woody, Jesse y tiro al blanco estaban vivos, simplemente estaban con sus partes regadas. A diferencia de otros juguetes, como el señor cara de papa o como Slinky, se notaba que los brazos y las extremidades de Woody no podían moverse si eran cortadas. Si no, hubiéramos visto el brazo de Woody moverse cuando éste fuera cortado. Cosa que no pasó, al contrario, Woody se apanicó porque se vio sin brazo. Y así terminaría la historia del oloroso Pete en la primera línea temporal que te dije. Siendo desechado por el vaquero, la vaquera y el caballo. Mientras estos buscan una forma de regresar a Estados Unidos y para regresar con Andy. Terminaría siendo desechado cuando el museo se diera cuenta que los juguetes de la exposición fueron robados o de alguna forma desaparecieron quedando solo Pete. A la exposición no le importaría Pete y lo tiraría a la basura o lo tendrían en algún lugar todo escondido en lo que llegan otros nuevos Woody, Jesse y tiro al blanco. En dado caso de que llegaran otra vez unos nuevos Woody, Jesse y tiro al blanco, el oloroso Pete estaría feliz. Ya no tendría que lidiar con estos juguetes que traicionó. Al contrario, serían juguetes nuevos y su sueño se cumpliría. Todo dependería de qué tan viable es la idea de que llegara otro juguete de Woody, Jesse y tiro al blanco. Así que digamos que sería un final malo, pero si nos lo podemos a pensar bien bien, podría terminar bien para Pete. Todo depende de la situación y las circunstancias. Solo que no sería el Woody de Andy y la Jesse de Emily o el tiro blanco de Danny. Mientras tanto, en la segunda línea alterna donde Pete logró poner en vitrinas a Jesse, tiro al blanco y a Woody, cuando llegaran a Japón serían puestos de inmediato en el museo. Digo, ya están en sus vitrinas y no podrían escapar de ellas, a menos que rompieran dichas vitrinas. Sin embargo, estas cosas son de plexiglas, no es de vidrio. Así que sería prácticamente imposible romper esto. Terminando con Woody, Jesse, tiro al blanco, siendo encerrados de por vida, o al menos hasta que termine la exposición de Japón. Con el oloroso Pete disfrutando a más no poder que lo logró, lo consiguió. Un final trágico para Woody, quien se dio cuenta de la verdad muy tarde y muy bueno para Pete. No se tiene que preocupar por el comisario y los demás, no. Están encerrados muy bien y su sueño se cumplió. Por eso te digo que aquí las cosas se complican. Me gusta mucho darle a los villanos de final trágico una victoria casi absoluta sobre las cosas. Y digo, cuando tengo los elementos, puedo hacerlo. Con el oloroso Pete se complican mucho las cosas por el hecho de que Woody, Jesse, tiro al blanco, van con él a Japón. Son necesarios para que el sueño de Pete se cumpla. Al no saber con cuánta cantidad de daño los juguetes pueden morir o qué es necesario para que los juguetes sufran una muerte, puesto que con Sid muchos sobrevivieron mutilaciones, cambios y alteraciones en su cuerpo, mientras que en la guardería muchos juguetes fueron destruidos y desechados por el trato que les daban los niños. Me voy por lo fácil, los juguetes siguen vivos. Y Woody, Jesse, tiro al blanco, pues no se tomarían muy a la ligera el haber sido destruidos por Pete para llegar a Japón. Quien podría detener al oloroso Pete es Woody. Woody siempre ha sido un líder y Woody siempre ha encontrado la forma de salir adelante de sus planes. Si hubiera otros juguetes en la exposición a la que van a Japón, el carisma nato de Woody haría que estos juguetes quisieran ayudarlo, a él, a Jesse y a tiro al blanco, haciendo que pudieran escapar de la situación y que el oloroso Pete volviera a quedarse como en la primera línea alterna, esperando a que llegaran unos nuevos juguetes para ser parte de la exposición, unos nuevos Woody, Jesse y tiro al blanco. El problema aquí es de que ya con la influencia de Woody, los otros juguetes de la exposición les dirían a los nuevos que el oloroso Pete no es de confiar y por ende, pues la relación se afectaría mucho. A menos que esos nuevos tres juguetes, pues, también sean igual de malos que Pete y quisieran disfrutar con Pete de los caminos del villano. Y en la primera línea alterna, pues, no, no pasaría. De hecho, el oloroso Pete seguiría en su plan de víctima y diciendo es que esos juguetes me lastimaron y así y todo esto. Puesto que el trío de juguetes vaqueros ya se hubiera ido mucho antes de que estos le dijeran a los juguetes qué pasaría. Todo esto teniendo en cuenta si es que existieran juguetes dentro de la exposición a la que iban a formar parte. De ser lo contrario, Woody no podría escapar. Woody se quedaría atrapado por la eternidad. Así que todo depende en que existan juguetes o no en ese museo. Y es viable, porque no creo que el Museo de Japón tuviera planeada una sola sección para Woody dentro de todo su museo. Lo más probable es que estuviera dentro de una exposición de juguetes antiguos, de shows que eran populares en las épocas pasadas. Así que si te das cuenta, en la primera línea alterna, si acaba de una forma abrupta, acabaría mal para el oloroso Pete, pero pensándolo bien terminaría de una forma buena. Y en el caso de la segunda línea alterna, puede terminar bien por un momento para el oloroso Pete hasta que llegáramos a pensarlo más adelante y pensando más profundamente. Así que sí, o sea, es muy complicado. Así que sí, o sea, las cosas son muy complicadas para Pete. ¿Cómo terminaría en dado caso la historia del oloroso Pete? En la primera línea alterna, dejemos con que se acaba bien, con que se encuentra otro comisario, otra vaquera y otro caballo. Y ahí está Feliz, en su exposición. Una exposición que no sabe cuánto durará, pero muy posiblemente se quede para siempre. Siempre, feliz, sonriendo. Está encantado de que quizá nunca tuvo un niño, pero ahora miles de personas pueden verlo y admirarlo que alguna vez fue el juguete del oloroso Pete. Por las noches sale de su caja y se divierte con los nuevos Woody, Jesse y Tiro al Blanco que encontró el museo de otro comprador. A diferencia de ese otro vaquero que era del tal Mandy y de esa vaquera con problemas claustrofóbricos, estos juguetes son más amigables y disfrutan de su compañía. El oloroso Pete cumplió su sueño, mientras que tras muchos meses, tras mucha lucha y tras un largo recorrido, un día Andy regresa de la escuela y se topa con que Woody estaba en la casa todo este tiempo. Su madre lo encontró en el garage, al parecer no se lo habían robado, solo estaba todo este tiempo en la caja de herramientas. Y no solo eso, la mamá encontró otros dos juguetes que estaban también tirados ahí. No eran de Molly porque no recuerda haberse los comprado. De hecho, la madre no sabe ni siquiera si eran de algún vecino o algo así, pero supongo que le van a gustar al pequeño Andy. Una Jesse la vaquerita y un Tiro al Blanco. Podría hasta meter la teoría de que Jesse era el juguete de la mamá. Una vaquerita que le recuerda mucho aquel juguete de ella cuando era pequeña. ¡Pero no! Unos juguetes nuevos que le van a encantar a su hijo. Y así también la historia terminaría bien para Woody, Jesse y Tiro al Blanco. Les habría costado regresar, hiciera una película muy interesante de saber, o un corto, pero el vaquero lo logró. En la segunda línea alterna. Y así pasa otro día más en el infierno de esa exposición. Woody no ha perdido las ganas de luchar. Woody sigue intentando escapar. Y el oloroso Pete le pregunta, ¿hasta cuándo se va a rendir el comisario? Él no se preocupa, está feliz en la exposición. En algún futuro quizá puede escapar Woody, pero cuando pase esto está seguro de que llegarán otros juguetes a querer ayudarlo. Lo que no sabe el oloroso Pete es de que esta es una victoria temporal. Los juguetes de las exposiciones se han dado cuenta de lo maligno que es. Y van a ayudar a esos juguetes atrapados a que vuelvan con su dueño. No habrá barrera de lenguaje para estos juguetes. Puede que no entiendan del todo su lenguaje debido a que ellos hablan japonés, pero saben que lo correcto sería dejarlos ir. Una victoria temporal para el oloroso Pete, que solo esconde la tragedia que está por pasarle. ¿Se podría reconstruir el mundo del oloroso Pete una vez que llegue este momento? Pues prácticamente odiaría la interacción con los otros juguetes, pero le encantaría estar en la exposición. En cuanto a la línea alterna donde todo se cumple y todos tienen un final feliz, bueno, no hay algo que reconstruir. Todo está bien, no habría nada de lo que quejarse. Es que, Capataz, no es justo que usted haya tenido dos finales felices y el oso 1. No, te diré lo que es injusto, que ese oso haya copiado mi plan y él haya sido votado primero. O algo así diría el oloroso Pete. Como te diste cuenta, este fue nuestro segundo final donde tanto el héroe como el villano pueden tener un final feliz en una línea alterna. El primero fue Farquaad, con el ogro siendo feliz en su pantano y Farquaad teniendo la esposa que quería. Quizá Fiona no fue feliz, pero bueno, detalles. Aquí Woody logró volver con Andy junto con Jessie y Tiro al Blanco, mientras que el oloroso Pete fue feliz en su exposición con nuevos juguetes. ¿Por qué no puse que el oloroso Pete no sería feliz? ¿Que nunca encontrarían un nuevo Woody, Jessie y Tiro al Blanco? Porque estamos hablando de una época de los 90 tirándole a los 2000. El internet hubiera hecho muy fácil que el museo encontrara nuevos juguetes de los cuales buscaba. Así que tarde o temprano el sueño del oloroso Pete se cumpliría. O dime tú qué opinas. ¿Cómo crees que acabara el oloroso Pete? Esta es la parte donde yo te digo que tengas un excelente día, te suscribas y por qué no, hazte miembro porque te lo ordeno. Recuerda que tú eres legendario y los miembros ven los videos antes. Hasta la próxima. Bye bye.